Asistimos de comer pescado, en este caso tengo un buen filet de abadejos, un pescado que está bien firme. Vamos a hacer unos bastones fritos, con una salsita de salsa de soja con una mezcla de naranja, agridulce, naranja y azúcar. Rica, rica, rica. Una buena manera y diferente de comer pescado. Obviamente lo podés hacer al horno, te damos las opciones para que vos puedas hacerlo. Lo que hacemos es cortar el pescadito ahí en trozos. Qué bueno que es el abadejo así. Es ancho, es ancho, carnoso, exactamente y muy rico. Porque acá el amigo prometió traer el zurubín, no trae conmigo. No, cómo que no. Es que la semana pasada se los comimos. Vamos a organizar para el fin de semana, nos vamos al campamento. Trae un sur de leche. Con el cururú. Cuidado. El cururuno. El cururuno. Soñé con ese cururú. Qué bueno. Tuviste pesadilla. En este caso estamos utilizando abadejo, pero estás en el toral argentino. Hay mucha gente que está sufriendo en Entre Ríos, en Corrientes, también por las terribles inundaciones. Gente de La Paz, Entre Ríos. Feliciano, hemos estado haciendo móviles a gente maravillosa y para ellos lo mejor. Y ojalá que pase rápido esta tragedia, que baje el agua rápido. Así que beso grande a toda la gente de Entre Ríos. Cortamos bastones de pescado y este panado que vamos a hacer es diferente. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a usar pan rallado. Vamos a utilizar un puré en escamas, un puré instantáneo. ¿Sí? De famoso nombre. Exactamente. Lo tengo acá. Te queda espectacular. Te queda crocante. Y es una buena forma de apanar este pescadito, Calá. Me parece muy bien. Qué buena variante. Lo que hacemos entonces, el pescado, bastones... Lo que lo pasa por harina. Lo pasamos por harina. Clásico, Calá. Ahí, damos una buena revolcada. No, no, no. Sí. ¿Qué tiene color? Uno dentro de una pescadería, ¿qué tiene color? No tiene que ver el olor a pescado. Exactamente. El pescado tiene que estar firme, como bien dijo usted. Totalmente. Compacto. Si lo aprieta, el dedo no tiene que quedar hundido. Qué elasticidad. Bien. Si uno hace pescado, está fiambre a ese mundo. Totalmente. Con un poquito brillante. Si es un pescado entero, con los ojos así, saltones y brillantes. Con las agallas bien rojas. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Usted, este fue usted. No, no me culpes. Este fue usted. No me culpes. Es la torre de pizza. Eso es para batir de costadito, así, de canchero. No vamos a utilizar un poquito. Usted fue sin pute, maldito. Yo no fui, por favor. Malo. Yo sería incapaz. 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 ¿Podemos empezar a probar esto? Obvio, obvio. Qué bien. Patricio. El pescado con mate. Miren qué lindo. ¡Mira! Nos vemos por el río de la plata, señor. De chacero de la América. Ahí está. Sí, y está bueno. Sí, nos organizamos. En esa salsita que tiene. Ahora te la voy a explicar que tiene salsa de soja, jugo de naranja y azúcar. Entonces, pasamos los bastones, pero al huevo le vamos a dar onda. Hicimos huevo y... Pero se levantó Alzamendi, barco. Vesco, tranquilo. Antonio Alzamendi. Gracias. Aparte de batir y criticarme por el batidón torcido, ¿qué le está poniendo a los huevos? Le estamos poniendo perejil. Buena cantidad de perejil al huevo. Le vamos a poner ajo también. Ajo picadito. Buena cantidad. Casi mira. Dice sí, sí, sí. Y sal. Cala. Sal al huevo. Y le vamos a poner también un poco de pimienta negra. Ahora voy a mezclar un poco. Es un simple apanado, pero la verdad que algo diferente para que vos juegues en la cocina es este puré instantáneo, este puré en escamas que vamos a utilizar para rebosar. ¿Vos decís Juanito un rato? Sí. No es un apanado, es un apapado. Apapado. Muy bien. Me gustó. Me doblante. Muy bien. No se vayan, venida. Me encantó lo de la papa. ¿Te gustó? Queda muy rico, ¿eh? Se deja un crocor. Sí, Cala. La verdad que está muy bueno. ¿Querés usar, tenés en tu casa avena o querés rebosar con avena? También está bueno. Pero la verdad que para jugar un poquito y hacer algo diferente, despertarte y hacer algo diferente está muy bueno. Bien diferente. Entonces pasamos por huevo que está bien condimentado con ajo, con perejil, sal y pimienta simple y lo pasamos por acá, Cala, ¿eh? Sacamos el exceso de harina siempre, pero una buena revolcada por harina viene muy bien. ¿Eh? Y lo pasamos por este puré instantáneo que queda espectacular. Recomendaciones también a la hora de condimentar los huevos, cucharita de mostaza. No lo dude. Totalmente. La ralladura de la piel de naranja, de limón, tampoco lo dude. Obvio, Cala. Va a quedar muy rico. Queda muy, muy rico. ¡Muy rico, León! ¡Cucharacha, Cala! ¿Vio ayer el golazo de Alessandro? Nadie dijo nada. ¿Cuántos goles metió River a todos? ¡Seis! ¡Aquí metimos! Con razón no podía dormir. A los estrones. ¡A los estrones! ¡Vaya estrones! De Vilucci. Cátedra de fútbol. Espectacular. Se despertó la máquina. Se despertó la máquina, así que... Y el primer gol fue... Están encima de uno, ¿eh? Que decían, no, que vienen bajadas, que vienen bajadas. Seis a cero, ¿eh? Para los amantes del fútbol, el primer gol de Alessandro fue... Poesía pura. Me saqué los guantes, chicos, ¿eh? Bueno, acá me sacó un guante. Entonces, quedó claro bastones de Alessandro. Puede ser, me gusta, pero la verdad que el Alessandro es un pescadito bien firme, bien carnoso. Lo pasás por harina, huevo bien condimentado y luego por la gravedad, algo diferente. Como es apapado. Apapado. Este apapado te queda... Y ahí es espectacular. Lo aprieta así y entonces le queda bien firme el apapado. Bien firme. Le das una palma de esta gana. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sabes una cosa? Hoy es el cumpleaños de la hermana de Ricardito, que se llama Elisa. De Gladys. Y de Gladys también. ¡Vamos, Gladys! Un saludo a la hermana de Ricardito primero. Qué lindo. De Flores, sí, a vos, mamá. Después vamos a hacer la fiesta para Gladys, ¿no? De Gladys se fue a maquillar. Nosotros le vamos a hacer la torta. ¿Vamos a hacer la torta? ¿Ustedes van a laburar en Junta, o no? Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo riquísimo para chuparse los dedos, ojalá. Es una sopa inglesa, postre clásico. No es una sopa. El postre clásico tipo Charlotte también se le dice, como el sabor de Marta. Y aparte, mire, me va a enseñar a bailar el baño. No, me va a enseñar todo, ¿eh? Yo no sé bailar el baño. Bueno, te voy a enseñar. Hay que prepararla. Para mi casamiento. Oye, paso, hermano, no pierdas ni la energía ni la oportunidad. Por ahí le haces cambiar de opinión y termina con vos. Bien. No, 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 no. Va a ser lo imposible. Le mandamos sus peces a Martín. Le dice que no bailo un baño. Ustedes hace mucho que no bailo un baño. Ahora te sacó a bailar, mi amor. Yo nunca bailo un baño. Nunca bailo un baño. No me lo imaginé. Un día que se paraba así al costado de la pica. Yo me miraba así como lo lavaba. ¿Tiene hija? ¿Usted, Cana? Eh, cosa mía. Ah, sí, corazón. ¿Está casada? 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 No, vive lejos. ¿En el convento? Una cabelita. En Kourtemistán. En una montaña en el convento. Conozco, 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 una vez cada cinco años puede llegar alguien. Salen. Yo para ver si usted había bailado con ella en su casamiento. No, 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 no. No fuese mal, Cana. ¡Cacho, el vino! Este tipo es un picaflor. ¿Eso es coronó? No, tengo un coronó. Tirando a los más lindos. ¿Eso tiene que poniéndote? ¿Podemos hacer con su rubí también o no? Por supuesto. El pescado, obviamente, el pescado que vos quieras. Está acá, estamos ofreciendo buena cantidad de aceite, una buena temperatura. Pero la verdad que está el apanado, el apapado ese con la papa en escamas, te queda espectacular. Vamos con la salsita que la probaron. ¿Sumergieron esos bastones en esa salsita? Me encanta la densidad que tiene. Eso es lo que tenemos que lograr, Cala. Bien, bien, bien. Totalmente. La salsita la vamos a hacer con misma cantidad de salsa de soja. Obviamente que no le pongas tanta sal al pescado porque esta salsa va a tener, la salsa de soja tiene mucha sal. Entonces, vamos a bajar un poquito la cantidad de sal que le pones al apanado, al huevo en este caso. Bien. Tenemos 250 centímetros cúbicos de salsa de soja, misma cantidad de jugo de naranja. Bien. La verdad que esta idea está muy buena, se le ocurrió a Nahuel, nuestro productor gastronómico. Dice, ¿por qué no probás? Iba a ser con... Se ocurrió a Nahuel, eso más viejo del tango de la compadre. Es viejo, es viejo, pero me tiró la data, me tiró la data. Gracias, Nahuel. Gracias, Nahuel. Bueno, todos colaboramos para hacer una mejor cocina acá en Cocinero. Perdón que están me tocando. ¡Skine, che! Hay que saber sus limitaciones y sus virtudes. Bueno. Bueno, está bien, lo que usted diga. Está loco y bueno. Sí, bueno, pero eso me sale bien. Pero tiene cerrado ese. Bueno. Parece que a las 11 le abren la puerta y lo dejan. Sí, 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 y deja. Má, abren la jaula. Partes iguales. Partes iguales. Salsa de soja, jugo de naranja. Obviamente lo podés, podés reemplazar jugo de naranja por vinagre de alcohol, si tenés. Claro. O vinagre de arroz, si conseguís. Mirín. O mirín, exactamente. Mismas cantidades, 75 gramos de azúcar. Mezclamos un poquito y no hay ninguna ciencia, don Guillermo. Esto va al fuego, ¿sí? Suave. Claro, tiene que concentrar, tiene que quedar bien, bien concentradito. Como esa textura, exactamente. Bien, bien, bien concentradito, como un jarabe. Una jalea. Una jalea, exactamente. Y sumergir los bastoncitos acá adentro. Claro, lo hace denso para que la salsa quede adherida al delito. Totalmente, cara. Esta es la idea. Al fuego, ¿sí? Romperbol, bajás el fueguito. Esto aproximadamente nos llevó una media hora hasta que queda bien, bien, bien concentrado. No salamos, ¿no es cierto? No, 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 porque la salsa se oca ya tiene. Exactamente. Y lo que tenés que hacer es, los bastoncitos ahí, es como un snack muy rico. Lo sumergís acá y tenés una buena manera de comer pescado para todo el argentino. Un platino con una suculenta ensalada. Un aplauso enorme, mi querido. ¡Bien!